Que onda gente, les voy a compartir las partidas del torneo de creadores de contenido en el que participé, organizado por Elias, quedando como campeón de la ronda 2, ahora en la ronda 3 era por equipos de 2. Aquí en esta ronda le tenía counter a su Dino, pero ya fue por decisión de él, le dije que jugáramos con el mismo Dino pero no quiso. Aquí les dejo su cuenta por si quieren ir a apoyar al panel. Semifinales contra Gallo, por si gustan apoyarlo. ¡Suscríbete al canal! De paso jugué un PvP con mi Panadark, cálcule mal y lo mandé a ver anuncios. Final contra P.K. les dejo su cuenta por si quieren apoyar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues así concluyó el torneo, y como de costumbre, los carroñeros esperando a matarme ¡Ja ja! ¡Suscríbete al canal! Pues yiii a mis rivales, nos vemos en el siguiente torneo que será por equipos, y si ven algún torneo por ahí me invitan, nos vemos gente Bueno gente, les comparto mi experiencia jugando con el Cera remodelado, estuve jugando en manada con amigos, en manda es más entretenido aún que si nos dieron batalla los herbívoros del final ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.